Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender cómo transformar una progresión de acordes pedorra como esta... ...en algo así. Bien, en este video... ¡Shit! En este video voy a tener un enfoque más tirando a lo teórico. Así que si no tienen un buen conocimiento de la parte teórica, pueden ir a mi video de teoría... ...de hace unos cuantos años, para empezar a empaparse un poquito en esto. Igualmente lo voy a tratar de hacer lo más apto para todos posible. Si bien lo voy a explicar técnicamente, vamos a tratar de hacerlo apto para todo público. Entonces, la progre hace... ¿Sí? 4, 7, 0, 2. La guitarra está en drop C. Entonces, 4, 7, 0, 2. Esto es mi, sol, do, re. Acá, lo que hacemos es, en vez de tocar el acorde de quinta... ...4, 4, 4. Vamos a hacer 4, 4, 7. Ahí estamos tocando tónica quinta y tercera menor, en este caso. Tenemos que ponerle la tercera que le corresponde a cada acorde, ¿no? Entonces, digamos, sería como algo así. ¿Sí? Bien. Eso es como el primer paso. Hacer, tocar la tercera que le corresponde al acorde. Ahora, en segunda instancia, lo que vamos a hacer es, desde esa tercera, ¿sí? Desde acá, vamos a tocar el acorde que corresponde a ese grado. Entonces, en este caso estamos en mi... Y nos vamos a ir a la tercera menor de ese mi, que es el sol. Y acá vamos a tocar sol mayor, porque sería la relativa mayor, ¿sí? ¿Cómo vamos a tocar el acorde mayor acá? Así. ¿Sí? Sol, si, re. Es como que estamos metiendo un acorde arriba del otro. Y eso nos genera un sonido de mi menor 7. ¿Sí? Y ahora, con la misma cejilla que estamos tocando, vamos a tocar esta nota de acá. Que es justamente la novena del mi. ¿Sí? O sea que es un fa sostenido. En términos criollos, nos queda 4, 4, 7, 6, 5, 4. Como una escalerita acá abajo, con el resto del acorde acá. ¿Sí? Y ese criterio vamos a usar para el resto de los acordes. Acá cuando vamos al 7, esto es sol mayor. Tiene 3, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 9, 9. Y con el dedo 1 vamos a tocar la novena. ¿Sí? Entonces tenemos... Bien. Ahora, para el do, este sería el modo lidio, tercera mayor también. Y el acorde que está acá es la tónica menor. Bueno, yo para este ejemplo lo hice así. 4, 2, 0, 0. Pero también lo podríamos hacer ahí. Acá al hacer 4, 2, 0. Estamos tocando tónica tercera y cuarta. En vez de quinta. Y de vuelta la novena acá. Entonces hacemos 0, 0, 4, 2, 0, 0. Entonces tenemos 1, 2, 3. Que yo acá lo hice como un arpegio. Y lo terminé con un lick. Sí, y den en el re. Que este es... Misma idea con la tercera. Lo que pasa con este acorde es que el acorde que sale desde la tercera del re. Acá. Va sostenido. Es disminuido en esta escala. Sería ahí. Entonces nos quedaría algo así. Es un sonido medio raro. Entonces no lo usé. Lo podríamos hacer así también. O así. 6, 4 y 5. Nos quedaría 2, 2, 6, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Este concepto se puede usar en cualquier parte de la guitarra. Y este ejemplo lo estamos haciendo con una guitarra de 6 cuerdas. Pero también lo podemos hacer con una guitarra de 7. Vamos a ver cómo sería eso. Acá tengo la guitarra de 7. Está en drop la. Si hacemos más o menos la misma idea. Tenemos el acorde de quinta. Y desde la tercera. Sale. La tríada. La tríada. La tríada. De acá. Saldría la tríada menor. Y acá. Tendríamos. Menor. Y acá. Lo que tiene de bueno la guitarra de 7 es que podemos hacer también en la de 6. También se puede. Pero acá podemos hacer en vez de la tríada. Hacer la tetra. Del acorde de concepto. Entonces nos queda. O ahí. Después podemos buscar notitas entre medio para darle como más color a los acordes. Muy bien. Si les gustó este tutorial recuerden darle like, suscribirse al canal y ver la playlist que tiene todos los tutoriales de Gent que hice hasta ahora. Eso fue todo por hoy y nos vemos la próxima. Chao.